Empezamos hace tan solo 5 minutos y como prometimos, estaba en conexión con Gustavo Vera, que es el conductor del programa, titular de la Alameda y legislador. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás desde Tucumán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Dice Julia Sánchez que nos pega desde abajo de Charlie García justamente por la pinchadura de teléfono, que es uno de los temas que surgió el domingo a través del periodista Carlos Pagni en La Nación. Contanos qué es lo que pasó a aquellos que no se enteraron por el diario. No, básicamente que el periodista Pagni en La Nación informó de toda una serie de personas que están siendo escuchadas ilegalmente con objetivos de extorsión o de persecución política, entre los cuales estoy yo incluido. A mí me menciona, supongo que será por persecución política, porque es una situación difícil para un legislador que no tiene propiedades, que dona su sueldo y que tiene una vida bastante frugal y ascética. Así que sospecho que debe ser de alguna manera por la cantidad de denuncias que hemos hecho vinculadas a lavado de dinero, en el crecimiento de tícitos, sobre varios de los miembros que hoy integran, digamos, la CIDES. Y bueno, el día viernes, cuando yo regrese de Tucumán, que ahora estamos por el medio año que se cumple el asesinato de Viroche, ampliando la denuncia judicial, vamos a presentar una denuncia como drop-in, y lo más importante es que vamos a portar testigos que van a esclarecer de qué se trata las siglas A y D que menciona Pani, como los pseudónimos, digamos, de los espías que nos están siguiendo. Por supuesto que vamos a ser responsables y vamos a pedir que se investigue no solamente a Magdalani, sino también al presidente de la Nación, que es de quien en definitiva depende, concretamente, el funcionamiento del servicio de inteligencia. Yo no creo que estas operaciones estén al margen, estén al margen, digamos, del conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Gustavo, y otra de las editoriales del día de ayer, en Diario Clarín, mencionaba con detalle lo que fue la reunión del lunes pasado, que bueno, estábamos en el programa y hicimos el anuncio, pero no contamos cómo fue la actividad, donde Pablo Moyano, Pablo Emichelli y Sergio Palazzo, todos dirigentes sindicales con voz, discutieron la situación del movimiento obrero. ¿Cómo ves lo del paro del jueves del 6 y esta editorial que Clarín le dedica el día domingo, no? En realidad, Clarín se refiere a una editorial política general que hace Van der Coel, donde en un párrafo se refiere a esta actividad, y donde la trata de evaluar, la presenta como una especie de actividad auxiliar de otra actividad. Claramente es siempre lo mismo, con Van der Coel y Blan, que siempre de alguna manera las cosas aparecen con un descuento del 40%, pero bueno, claramente, a ver, Sergio Palazzo, que es uno de los referentes más potentes y más importantes de la Corriente Federal de Trabajadores. ¿Quién duda que Pablo Moyano es el alma de camineros y uno de los pesos más fuertes que hay dentro del Consejo Legislativo de la CGT? ¿Y quién duda de que Pablo Emichelli es el máximo referente de la CTA autónoma y el más conocido dentro del universo de la CTA? Por lo tanto, el poder de fuego de esos tres dirigentes, que claramente le están exigiendo al gobierno que dialogue en serio, que esto no es un paro para descomprimir, que la lucha va a seguir si el gobierno no entiende de alguna manera que hay cuestiones que tienen que ver con la supervivencia del pueblo argentino, como por ejemplo la protección nacional para las pymes, el control de los precios, a las tarifas y los servicios, y la cuestión de las paritarias libres, bueno, las cuestiones se van a complicar. Se van a complicar porque, naturalmente, el 70% de la población económicamente activa no está llegando a fin de mes. Y este es el problema de base que hace que toda marcha sea masiva, guste o no le guste a los dirigentes. O sea, porque con, o a pesar del triunvirato, hubo medio millón de personas en la calle y a partir de ahí hubo oleadas de movilizaciones muy grandes, tanto en la marcha federal educativa, como en la marcha de la 2 CTA, como en la marcha de ni una menos, como en la del 24 de marzo, no puedo decir lo mismo del 1 de abril, donde no hubo ningún tronca registrada desde arriba, a diferencia de las demás marchas, el número real de concurrentes, pero me parece que claramente toda esta, o hablábamos de movilización y el paro que se viene el 6 de abril, que va a ser uno de los más contundentes en la historia del movimiento aureo argentino, tiene que ver, digamos, con una base objetiva, la base objetiva que la gente no está llegando a fin de mes. No tiene que ver con que hay un dirigente carismático, algo que esté entusiasmando. Entonces anticipás un paro que va a ser total, va a ser masivo. El paro va a ser masivo. Bueno, nosotros... Pese a que el gobierno ya está haciendo alianzas con la UOCRA, va a ser un acto que prometen 100.000 viviendas, con la EJERI de obra sanitaria. No, igual la UOCRA anunció que va a parar las 24 horas, no se va a mover ni una pluma ese día. Pero bueno, lo más importante de la actividad del lunes pasado, el 27 de marzo, es que Palazzo, Moyano y Micheli plantearon que, bueno, que es el comienzo y no el final de la lucha, que el gobierno no se tienta a hacer una concertación económica social como se hace en cualquier país serio cuando hay una crisis económica social tan de fondo. Ok, Gustavo. Y por último, hoy en Tucumán, brevemente, contanos qué vas a estar haciendo. Hoy en Tucumán estamos inaugurando el local de la Alameda en Tucumán, en la sede de la Florida, a pocas cuadras de la parroquia donde asesinaron a Alcura Viloche. Bueno, y vamos a anunciar ahí una serie de actividades que vamos a hacer ahora que se cumple el miércoles medio año de su asesinato. Vamos a ampliar la denuncia judicial. Estamos recabando testimonios sobre toda la actividad de narco-criminalidad y trata que hay en la zona. De hecho, ya hemos hecho hace un mes una ampliación bastante importante de la justicia. Y bueno, acá hay un montón de compañeros que se han interesado, de alguna manera, en empezar a construir la Alameda y bien común. Y para nosotros es un orgullo que la Alameda nazca en el mismo pueblo donde mataron a Viloche porque es una señal inequívoca de que nosotros vamos a continuar su lucha. Gustavo, te agradecemos mucho la salida. El próximo martes ojalá puedas estar en piso. El que está allá en piso es Agustín Datelis, el economista. Te está escuchando. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, vos ya sabés que nos escucharon todos los que hablábamos por teléfono. Sí, sí, llegué recién. Sí, viste, lo vi, lo vi en la nación ayer. Habrán escuchado a COVID-Batlanta y todas estas cuestiones. Sí, algún análisis económico. Bueno, bueno, le dedico un buen programa y bueno, sigo con las actividades acá en Tucumán. Gracias, Gustavo. Chau, Gustavo, hasta luego. Seguimos con la verdad concreta. Vamos a un tema, Julia.